Dime por qué te fuiste Cuando un recuerdo es bonito, es difícil de borrarlo Dímelo a mí, que por más que trato no puedo evitarlo Cuando salgo por la calle veo tu rostro Por la noche me matan los recuerdos Cuando llega el frío y sé que tú estás lejos No sé cuál fue el motivo de esta situación ¿Por qué tuvimos esa discusión? ¿Por qué te fuiste sin decir adiós? Dime por qué te fuiste Escucho esta canción y me pongo más triste Porque aunque te fuiste, pude reponerme No puedo más, mi corazón partiste Dime por qué te fuiste Escucho esta canción y me pongo más triste Porque aunque te fuiste, juré reponerme No puedo más, mi corazón partiste Uy, yeah, siempre que te pienso me cambia el ánimo Al menos te excusa por algo válido Soy el que se pasa llamando anónimo Yo sé que dentro de ella se lo imagino Todas las canciones románticas me acuerdan a ti Esas son cosas del amor, todavía sigo aquí Quizás ya tiene alguien y ya no está pa' mí Las noches son de insomnio, así no puedo vivir Todo era sex and love, su corazón cerró Extraño la euforia que notaba los dos Tú eras mi escape, si no es nuestro acabó Todo en la nada quedó, me puso como un traidor ¿Por qué te fuiste? Escucho esta canción y me pongo más triste Porque aunque te fuiste, juré reponerme No puedo más, mi corazón partiste Dime por qué te fuiste Escucho esta canción y me pongo más triste Porque aunque te fuiste, juré reponerme No puedo más, mi corazón partiste Yo te extraño pa' que me engaño El dolor no sé superarlo Por mucho que lo intento, no puedo olvidarte Por mucho que lo intento, no puedo borrarte Como te extraño, pa' qué negarlo Y yo sin ti, no sé respirar Por mucho que lo intento, no puedo olvidarte Dime por qué te fuiste Escucho esta canción y me pongo más triste Porque aunque te fuiste, juré reponerme No puedo más, mi corazón partiste Dime por qué te fuiste Dime por qué te fuiste Dime por qué te fuiste Gracias.